La avispa velutina ya se encuentra en algunos lugares de los Estados Unidos y bueno, tarde que temprano estará presente aquí en nuestro resto del continente, sobre todo aquí en Campeche, que es una zona donde las condiciones climáticas se presentan favorables para ella, pues es una zona tropical. La Secretaría de Desarrollo Rural advirtió que la avispa gigante asesina podría llegar al estado de Campeche al ser una zona donde las condiciones climáticas se presentan favorables para esta especie. Oscar Romero Rojas, director de apicultura de la SDR, resaltó que la avispa velutina, como también se conoce, se vendrá a sumar a las ya más de 100 especies diferentes reportadas en la península de Yucatán, una especie que ha generado alarma y temor en ciudades de Estados Unidos por su agresividad y su tamaño. Sin embargo, a decir del médico veterinario, la presencia de esta avispa no representa un riesgo como tal. Reconoció que el gobernador ha instruido a la capacitación constante del sector apicultor, por lo que esta es una gran oportunidad para que la Secretaría de Desarrollo Rural ofrezca una nueva charla para que aprendan a convivir con este insecto. Esta es un tipo de avispa que se vendrá a sumar a las ya más de 100 especies diferentes reportadas existentes para la península de Yucatán. Todas las especies de avispas son carnívoras, comen insectos, por eso es que atacan a las abejas y está causando tanto sensación en Estados Unidos, tanto temor entre los apicultores. Yo pienso que aquí en la península de Yucatán no tendrá un gran problema las abejas. Nuestras abejas son africanizadas, recordemos que conviven con más de 100 especies diferentes de avispas que ya están presentes aquí en nuestro territorio. La vespa velutina puede llegar a tener nidos tan grandes como 6 y 8 mil avispas, mientras que la especie conocida como lengua de vaca común en el estado apenas se tiene entre 10 a 12 individuos. Sin embargo, Romero Rojas llamó a mantener la calma. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que se les está llamando asesinas porque matan gente, bueno, si alguien tiene la desfortuna de ser alérgico al piquete de esta avispa y ser muy alérgico, sí te puede matar. Lo mismo que un piquete de abeja, tú puedes ser tan alérgico al veneno de abeja que te puede matar, claro que sí. Con información de Elsie Martínez, Telemar Noticias.